y muy buenas a todos compañeros bienvenidos a canal de reme dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal star wars hunters en el día que estaremos la nueva hunter nox vale vamos a probarla vamos a ver de todas sus habilidades vamos a ver el vídeo por supuesto porque el vídeo está espectacular tenemos aquí un green arrow un ojo dado con un ojete del culete en su versión de darth maul por cierto no he hecho anuncio de nuestro vídeo del de los anteriores hunters lleva un tiempo desaparecido de star wars hunters pero quiero retomarlo porque se ha anunciado que va a tener versión de pc vale como se probaba tú 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 bueno vamos a ver un poquito daño tiene algo compuesto como arma nox dispara flechas que infligen una inmensa cantidad de daño cuando aciertan en la cabeza mantén pulsado para cargar el ataque y lograr una precisión y un daño mayores campo incapacitante nox dispara un remoto un remoto que libera un gas venenoso ralentizador este paraliza a los enemigos que se quedan atrapados en el demasiado tiempo o no vale a mayores tenemos dispersión envenenada nivel 1 carga una lluvia de flechas con una punta venenosa cuanto mayor sea la carga las flechas se disparan más juntas evasión aérea nox se propulsa rápidamente en cualquier dirección si tensa el arco puede levitar nox puede usar botas propulsoras para saltar una segunda vez en el aire ojito que esto está guapo vale para probarlo si mal no me equivoco jugamos aquí y entrenamiento vale vale era aquí compañeros no me acordaba vamos a ver un poquito las habilidades de nox vale como veis acabo de desbloquear simplemente quería daros un poquito las estadísticas ver un poquito cómo va el personaje para el directo de hoy vale tomas pam vale a las 6 de la tarde haré un directo de star wars hunters vale tanto para la gente que esté en dispositivos móviles como para la gente que esté en nintendo switch puede colaborar en dicho directo vale a mayores si no lo tenéis el juego todavía porque no lo tenéis en pc o porque jugáis en otro tipo de plataformas podéis verlo porque el anuncio en pc me parece un anuncio muy importante en el sentido de que quieren decir que abren expansiones abre un mundo vale abren a más jugadores porque si ya hay crossplay en nintendo switch y dispositivos móviles que decir que decir que igual cambiar de hunter por favor cambiar de hunter queremos anox quiere decir que no se pueda que lo mismo no se descarta la posibilidad de tener distintos héroes o sea distintos compatibilidades vale quiere decir o por lo menos yo lo que estoy entendiendo ostras esto está guay vale esta es la un lo hostia pues mete daño en hace pupita uff ojo mete ojo estamos hablando de 80 al cuerpo 180 cabeza cabeza es casi insta kill ojito piojo 180 cabeza poca broma a ver da cabezas tiene caída de bala esto usted va bastante rectito pero es que esto si tienes un poco de puntería y un poco de maña ostras está muy guay a ver muy muy circunstancial porque también para que encuentres alguien así que tito a ver lo que decían como era esto que decían a vale a ver sin tensar son 40 tensando a tope son 80 y en la cabeza sin tensar sin tensar tiene caída de bala veis veis que la la flecha no va recta pero tensando pero pedazo pepino mete esto no y esto aquí a ver a ver si le puedo dar a un único objetivo bueno vamos a intentar darle a los tres a la vez mete mucho eh vale vamos a verle la ulti muy bien la ulti soy medio gilipichis y se lo mando a que no es si es para aquí vale vamos a cargar la ulti vale a ver cargamos la ulti aquí ostras paraliza uff igual no es suficiente tiempo pero te podría llegar a cargar a los tres igual no es la mejor ulti del mundo pero con un poco de puntería con un poquito de puntería si que puedes hacer una buena una buena rachita con este muñeco eh guay esto se puede combinar ojito chaval ojito vale a ver quiero ver otra cosa quiero ver que estamos aquí experimentando estamos experimentando no no me ha salido quiero ver si si vale no con esto no vale con esto no vale pero esta muy guapo el personaje eh si que os digo pero es un poco cogerle mucho al tranquillo porque igual no es para todo el mundo ostras el área es brutal eh el área es verdaderamente brutal chaval ah pues si si funciona eso es lo que quería probar si que funciona si si que puedes hacer el el dash aéreo con con la habilidad o sea que se te quede eh el tío volando ah pues no me parece espectacular he dicho eh me parece súper espectacular eh sin más me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta igual la ulti tendría que verla con gente real en partidas vale para poder eh ver mejor el efecto porque claro estamos hablando de droids oye espérate que aquí había uno que no se movía aquí había uno que se movía vamos a ver el efecto que tiene sobre los que se mueven ojo se llegan a paralizar si que os digo que es un personaje que hay que practicarlo porque dar cabeza tienes muy poco ángulo pero ojito es que 180 probablemente sea de lo que más daño haga ahora mismo en el juego es que ahora mismo se puede ir a la mierda diago prácticamente porque además es que este te da movilidad o sea me das a elegir entre diago y este y me quedo con este pese a que este no es campero es que ya os digo con la movilidad que tienes de de que si un ataque y otro pues es que dos flechazos maldados y te cargas un tanque dos flechazos y esto exactamente como funciona vale muy hardcore el personaje me ha gustado mucho verdaderamente merece la pena siempre y cuando pues oye que tengáis la posibilidad sin más espero que os haya gustado si es así no dejen dar un dedito arriba me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo o en el directo de hoy a las 6 de la tarde agurbenurrrr Gracias por ver el video.